Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo me encuentro más que feliz este día, noche, a la hora que tú lo estés viendo, ponele ahí la hora y el día, porque hemos llegado al cuarto episodio de nuestra primera temporada de video podcast, Conversaciones del Cielo. En un mundo ajetreado, que nunca para, donde hablamos de todo y de nada, ¿qué tal si tenemos Conversaciones del Cielo? Y este cuarto episodio se titula El Afán del Día a Día. Esta temporada se llama Afanados. Entonces, ustedes van a poder encontrar cuatro episodios acerca del afán y las diversas formas en cómo todos los vivimos. Personalmente, los últimos dos temas han sido para mí los que más me golpean, me golpean cabal en el orgullo, me dan un gancho al hígado. Y quiero contarles un par de anécdotas para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Y vamos a estar hablando acerca de cómo enfrentamos nosotros esto del afán del día a día. O sea, cuando la gasolina baja, que el clima, que el COVID, unos por ahí me están diciendo, es que el COVID ya pasó. Yo, ¿cómo se hace? El COVID sigue. Y tantos temas del día a día que nos afanan, que me sale una espinilla, que, no sé, que se me acabó el dinero. Tantas cosas que nos afanan el día a día, literalmente. Han habido situaciones bien interesantes. Digo interesantes por no decir ridículas, absurdas. O son de esas cosas que, son de esas cosas que uno, que te pasan. Y después de que te pasan, vos decís, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si soy tan afanado, si me preocupo tanto por esas cosas. O soy tan cuidadoso, tan delicado y me preocupo tanto. Y decís, vos, ¿por qué me pasan esas cosas a mí, man? Hace poquito estábamos platicando con David, que de hecho él les va a contar una historia bien peculiar, y yo también, pero a mi forma. Y, bueno, él se emociona con este tema. Se emocionó también contándoles esa historia. Pero también les vamos a hablar un poquito acerca de cómo puede ser el afán en la vida de nosotros también. Y me acuerdo que el año pasado nos pasó con, bueno, todo empezó con un, no sé qué pasó. Era una noche de esas que uno aparta como para hacer algo con su esposo o con su esposa. En ese tiempo creo que todavía seguíamos encerrados por lo de COVID. Creo que estábamos saliendo por cuestión de Duy, no me acuerdo. Y íbamos a tener la noche libre, obviamente para estar en la casa. Y todo empezó así como, ¿qué quieres comer? No sé, ¿tú qué quieres comer? Y esa preguntita llevó a un momento bastante eufórico. Y es porque los dos ya veníamos tensos del día que habíamos vivido. Él por su lado porque había estado, pues, en sus cosas de trabajo. Y yo en el mío, adentro de casa, entonces el estrés, el afán en ese tiempo por el COVID se había incrementado. Entre otras cosas, peda. Y yo me acuerdo que estábamos bastante tensos. Y bueno, él me dijo que iba a salir a hacer unas cosas, no sé qué, no sé qué realmente. Y salió. Yo iba manejando como a las seis de la tarde. Y había un tráfico para los urdes. Entonces uno va despacio, desde como unas diez cuadras atrás, va despacio, despacio, despacio. Y no hay donde salirte, sino que te metes a esa calle y tenés que esperar. Entonces yo iba bien impaciente porque ya quería pasar y salir. Y yo decía, ¿por qué me vine por aquí? ¿Por qué? ¿A qué no sé qué? Bueno, estabas tan cerca de salir, pero tan cerca de salir. Un camión se hizo para adelante y había un espacio. Bueno, va a la carretera normal de dos carriles y luego se abre como para que vos puedas, ¿cómo se llama? Para que vos puedas meterte en la calle. Pero en frente de esos otros carriles que se adhieren a la carretera normal, hay unas fábricas. Entonces ahí se parquen unos grandes camiones, que son camiones que transportan producto de esas fábricas. Y yo iba tranquilo, conocedor, yo ya sabía. Iba viendo el celular, porque iba bien impaciente, iba viendo el celular. Y vi un pequeño espacio entre un carro, el del carro de adelante, y el carro que estaba parqueado. Vi ese pequeño espacio y dije, aquí me voy. Aceleré con todo. Y era un espacio pequeño, pero yo dije, nada, sí me voy. Y aceleré con todo y había un camión parqueado y desde la parte de la puerta, bueno, un poquito más adelante, como arriba de la llanta, había un pin que tenía salido el camión. Y pasó, pero así se le metió al carro y raspó todo, partió una parte a la mitad, arrancó el espejo. Cabalito pasó justamente el espejo, arrancó el espejo, se cayó y el espejo así colgado, solo con los cables. Y yo dije, no, ¿por qué? Y me parqué, me parqué y dije, estas son las cosas que no, usualmente yo no quisiera que me pasaran a mí. Y entonces, cuando me pasó eso del carro, me acuerdo que llegué a la casa todo achicado, así como, puy, a la regué. Él llega a la casa y con una, así, con ese mood de mejor no hablemos porque ambos estamos como... Y recuerdo que al final, entre tanta tensión, porque fue un momento como tenso, de la nada, dijimos, bueno, salgamos entonces a ver qué comemos. Salimos, salimos, vivíamos en un apartamento antes, salimos hacia el parqueo subterráneo y cuando voy viendo el carro, él me dijo, hay algo que no sabía cómo decirte, pero me lo dijo, no me lo dijo así, me lo dijo como, con una cara como de, no sé, se me murió alguien. Me dijo, hay algo que tengo que decir, me dijo. Y yo, yo ya presentía que era algo acerca del carro, yo presentía que algo le había pasado al carro y de verdad se me estaba subiendo, como dicen, el foie, yo lo iba por aquí. Y me faltaba llegar de aquí, aquí. Y me acuerdo que yo dije, ay, ya sé, o sea, mi mente, en microsegundos, ya sé por dónde viene la cosa. Y me dijo, es que fíjate que yo venía en el carro y venía viendo el celular y de la nada. Y yo dije, ya me va a decir, toda la parte del otro lado que no puedo ver del carro, quizás algo le pasó, o le chocaron, o él chocó, no sé. Y en esos segundos me hice, me contó y me dijo que un gran camión, no sé cómo, se lo había pasado chollando. Y le dije, Ina, mira, pasó esto con el carro. Y ella fue así como, no, tranquilo, calmate, lo vamos a arreglar, que no sé qué. El que arreglaron ese carro fue un gran ruido, se tardaron como tres semanas, el mecánico. El carro pasó, porque le tuvieron que quitar las cosas que van por dentro, donde uno pone el brazo, y el vidrio quedó trabado, y un montón de cosas. Qué horrible, afán, yo solo quería que lo arreglaran, yo solo quería que lo resolvieran, yo solo quería ya salir de eso. Tuve que dejar el carro como tres días seguidos del taller, y tenía que andar, o a veces en Uber, porque solo tenemos un vehículo. Pobrecito, pobrecito, que a veces pienso que así no va a deber, Dios, obviamente no, vea, pero es un chiste. Como pobrecito, está tan, mira, o sea, vea cómo tiene la cara por este problema. O sea, obviamente, vea, fue un gran problema, pero ya va a pasar. Y me acuerdo que me explicó, y lo único que me salió a mí en ese momento fue darle un abrazo. Darle un abrazo y decirle como, solo recuerdo que lo vi a los ojos, y le digo, tranquilo, o sea, fue un error, y vamos a ver qué hacemos, y se va a solucionar. Gracias a Dios, todo está bien, a la típica, gracias a Dios estás con vida, no te pasó nada. Y sí, la verdad, sí, eso era lo más importante, pero sentí que sí fue parte de Dios en mi vida, poderlo ver a su rostro y decirle, tranquilo, son cosas que pasan. A veces son consecuencias, a veces no, a veces son catástrofes naturales, a veces puede ser una pandemia, pero tranquilo. Dios nos está cuidando y vamos a ver cómo seguimos adelante, pero yo tengo fe que lo vamos a lograr. Entonces, bueno, para esto del afán del día a día y también aplicándolo a toda la temporada, te quiero dar tres consejos súper útiles y bastante prácticos para que puedas superar esto de vivir afanado por cualquier cosita y todo el tiempo. Y la primera de ellas es que hagas una rutina de intimidad con Dios. Yo odio la palabra rutina, pero realmente no puedes salir al mundo desnutrido. Necesitas estar nutrido de la palabra de Dios, necesitas estar orando constantemente para que Él afirme tus pensamientos. Entonces, pon en tu agenda, pon en tu horario, pon en tus alarmas, en lo que quieras escribir o recordarte que tenés que hacer algo antes de salir de casa y es orar y leer la Biblia o a la hora que a ustedes les salga mejor. La segunda de ellas es que cuides tu corazón. ¿Y qué tiene que ver cuidar tu corazón? A veces en el afán del día a día es porque estamos prestando atención tanto en cosas que obviamente no es la voz de Dios, como las noticias, los comentarios de los demás, que quizás es esa persona que me hostiga. Entonces, cuida tu corazón. Y la tercera es no desaproveches el tiempo. No desaproveches el tiempo afanado. Mejor agarrar ese tiempo en lugar de provocarte una crisis de ansiedad, en lugar de, no sé, perder el tiempo afanado, porque perdemos el tiempo afanados, predicar, compartir de Dios. Ah, pero es que no me siento bien orado. Ah, pero es que no me siento, siento que me falta terminar todo el libro de Job. No, no, no perdas el tiempo. Sube una foto, te pasaron un versículo, rolalo, mandáselo a alguien. No sabes cómo alguien, ese tiempo que a vos te sobra para estar afanado, de verdad, alguien más puede conocer de Cristo. Y no es por vos ni tus palabras lindas, ¿no? Dios te puede usar en ese tiempo perdido. Te quiero dar dos consejos que a mí me han servido mucho. Y aprendí ese truco de un amigo que quiero mucho. El primero es, tómate un minuto. Este truco se llama tu minuto. Y este consejo aplica para todo, para las tentaciones, para los pleitos, para lo que sea, para los afanes de la vida. En este caso, el minuto. ¿Qué tenés que hacer? Cuando te sientas pero a tope así de afanado, de estresado, de que todo el mundo que vas a mandar toda la basura y que no sé qué, no sé qué. Calmate. Tómate un minuto para tener una plática con Dios y decirle, Señor, te entrego esto que estoy sintiendo, todo esto que está pasando. Porque a veces ese afán te lleva a enojarte, te lleva a pelear, te lleva a quejarte, te lleva a decir un montón de cosas que no están bien como a mí. Me pasa eso y se lo digo con mucha sinceridad. Espero que no me vayan a ver mal después de eso, pero si lo hacen... Pero ese afán nos puede llevar a hacer un montón de cosas que no están bien. Tómate tu minuto, orá ahí donde estés, en el carro, en la casa, en la playa, no sé qué. Tómate tu minuto y pedile a Dios que te ayude. Eso es muy importante. Ese minuto que vos orés puede cambiar tu actitud, puede cambiar tu corazón. Sobre todo para todos aquellos que confiamos en el Señor, que sabemos que el Señor cuida de nosotros. Dice la Biblia que así como Dios cuida de los pajaritos, así como Dios cuida de las plantitas, así Dios cuida de vos y el progreso para nosotros. Y segundo, y creo que esto es lo más importante. Los que creemos Jesús, como le acabo de decir, sabemos que Él cuida de nosotros. Afanarse es normal porque pasa. Le suben a la gasolina, sube la canasta básica, la universidad, hay que pagar la luz, hay que pagar no sé qué, lo que sea. Cualquier cosa. Afanarse es normal. Pero que tu minuto te sirva para venir delante de Dios. Y cuando vengas delante de Dios, sé sincero. Sé sincero. No es malo sentir esas cosas. No, no, no. No es pecado. Pecado es lo que haces por no controlar esas cosas. ¿Sí se entendió lo que dije? Porque a veces a mí me pasa eso. No es pecado enojarte, no es pecado sentirte afanado porque somos humanos. El pecado es lo que haces por no dominar esas cosas. Toma tu minuto y así vas a dominar esas cosas. Deja de perder el tiempo en el afán. Busca al Señor. Hacete una rutina. Trata a perseverar. Y por mi parte, pues, les mando un abrazo virtual a todos. Espero que se hayan reído. Llegamos al cierre de la primera temporada de nuestro video podcast. No te perdás las siguientes temporadas. Y hasta ahí me voy a quedar porque me van a sacar del estudio. De nuestro estudio de grabación. Adiós. Los quiero mucho y espero que estén bien. Conversaciones del Cielo.